La pintura, la escultura, ahora de un tiempo a esta parte estoy muy volcado en la obra gráfica. Lo que suelo trasladarlo es, pues eso, al papel y por medio de tóbulos de prensa, las pantallas de serigrafía. Aunque el trabajo se ejecute aquí en el taller, este no es el sitio a lo mejor donde tú tratas de buscar la inspiración creativa. A lo mejor lo encuentras en un paseo como en el campo o en la ciudad, en relaciones con la gente. Se va a encontrar la rutina del día a día. Cuando venga al taller lo que va a ver son prensa, el tórculo y los materiales. Los materiales que son los que utiliza son materiales industriales, susceptibles de ser manipulados a las artes plásticas.